Hace unos momentos, la Asociación Nacional de Actores dio a conocer el sensible fallecimiento de la actriz Adriana Laffan a los 63 años. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Laffan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz, comunicaron. Al momento, se desconocen las causas del fallecimiento de la querida actriz. ¿Quién era Adriana Laffan? La actriz mexicana participó en muchas telenovelas de Televisa como Carrusel, Chachún Cachún Rarra, Destilando Amor y Mujer, Casos de la Vida Real, entre otras. Era hija de la también actriz, Graciela Lara, y estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el CEA de Televisa. Otros de sus proyectos en Televisa fueron Alegríjes y Rebujos, Cómplices al Rescate y Clase 406. Adriana Laffan también participó en Señora Acero y tuvo su último proyecto con Televisa en Porque el amor manda. En el cine actuó en cintas mexicanas como Un Mundo Raro y Cuartelazo. Laffan se casó con el actor Jesús Arriaga y tuvieron dos hijos. Descanse en paz.